Mi trabajo siempre ha sido construir. Es un trabajo duro pero gratificante, pues independientemente de si es una casa, un colegio o una vía, al final siempre significa progreso para las personas. Hace unos años con mi esposa decidimos empezar una familia. Luego nació nuestro primer hijo y ahora estamos terminando de construir nuestra casa, nuestro hogar, con lo cual he podido comprobar que los sueños.